Hoy salí a buscarte y ya no te encontré Alguien me dijo que partiste de la estación Hacia el sur y de tus ojos caían lágrimas de amor Y al despertarme sentí que ya no estabas ahí Si alguien pudiera saber Yo siento que en este momento una grieta se abre a mí Sé que ya yo te perdí Y esa historia de amor que nos unía a los dos murió Desgarra hoy mi corazón la misma pasión Con la que te amé hace un tiempo atrás Estábamos junto al mar Nos perdimos juntos en un sueño que fue realidad Y si la vida nos separa No importa nada Eso fue amor y nada más Oh, y nada más Hoy salí Hoy salí a buscarte y ya no te encontré Y de mis ojos caían lágrimas de amor Si alguien pudiera saber Yo siento que en este momento una grieta se abre a mí Sé que ya yo te perdí Y esa historia de amor que nos unía a los dos murió Desgarra hoy mi corazón la misma pasión Con la que te amé hace un tiempo atrás Estábamos junto al mar Nos perdimos juntos en un sueño que fue realidad Y si la vida nos separa No importa nada Eso fue amor y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Gracias.